El día de hoy se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento del luchador misterio. Cici, como sus amigos lo conocían, fue un luchador con más de 30 años de carrera sobre los cuadriláteros, donde compartió sus conocimientos a nuevas generaciones, siempre caracterizándose por su carisma, sencillez y gran técnica para el llaveo y contrallaveo. Así será recordado el profesor Mario Blancas, quien hoy ha partido a la arena celestial. La lucha libre nuevamente se encuentra de luto. Descanse en paz, misterio. Gracias por ver el video.